¡Nada, nada, nada, nada! ¡No hay lugar como el hogar! Buenas tardes familia dominicana y del resto del mundo. Los domingos está terminantemente prohibido hacer cualquier otra actividad que no sea pasarla bien junto a tu familia con el encuentro obligatorio el fin de semana. Así que bajo la conducción de Meralta Ruiz, esto es Domingo Familiar. Señores, les contaba que qué gusto poder compartir de nuevo con todos ustedes y que de verdad la familia a esta hora tiene este toque de queda porque nosotros pretendemos siempre poder llenar ese espacio especial y esta producción de hoy pues muy finamente preparada para agradarles y para llevarles tantas buenas opciones. Así que nosotros les invitamos a que después de todos estos tiempos que hemos tenido pues el asunto de Semana Santa, después el Día de la Misericordia, tantos detalles importantes en nuestras vidas que han servido para nosotros sintonizarnos a nivel espiritual y poder de verdad asumir el compromiso pues aquí estamos y esperamos que cada familia dominicana haya podido encontrar esa orientación espiritual y sobre todo esa vinculación tan especial que nos fortalece y que nos da la sabiduría para poder atender y enfrentar los desafíos del día a día. Así que hoy estamos aquí durante estas dos horas llevándole alegría, buena música, entrevistas, invitados súper especiales para que usted pueda tener pues una compañía muy agradable. Así que de verdad los invitamos a que durante estas dos horas puedan permanecer con nosotros y nosotros pues contentos de servirle a todos ustedes. Así que nosotros los invitamos a que no se muevan porque de verdad el programa de hoy está preparado para que no haya desperdicio. Así mismo, así mismo es que estamos aquí. Estamos sin juicio. No, 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 todo iba bien, todo iba muy bien. Saludos te mandó Sacuezal. ¿En serio? ¿Y por qué? Parece que como él no vino el domingo pasado, hoy vino. ¿Hoy vino? ¿Él vino el domingo? Sí, pues no le dije nada a tu chafé. ¡Qué bueno! Ese muchacho. Yo estoy entre Quillago y Guapo. ¿Y por qué? Sí, porque las cosas que le pasan a uno no deben ser. Porque la gente tiene que entender, ¿verdad? Que los juicios se ganan o se pierden, pero siempre se cobran. Ah. Claro. ¿Y qué le pasó, dígame? Bueno, primeramente voy a someter a la justicia con pesar y dolor porque la quiero en mi comadre. ¿Pesar y dolor? Sí, porque mi comadre Julita, que yo me le aparezco allí en la casa de paracaídas y entonces cuando abro la nevera, me le comí una comida que había ahí así fría y cuando llego, cuando llega peleándome, somos hermanos, los hermanos no se pelean. Sí, pero esa confianza, esa no son confianza, de usted llegar a una casa, abrir nevera y comerse, ¿qué pasa? Bueno, yo. Es que usted desafina. Yo porque usted no me ha invitado a la tuya y me invito. No, ya sé, no, ya sé, para nunca invitarlo. Sí, entonces mira, de las cosas que le pasan a uno, tú sabes, yo tengo mi oficina ahí en el escalón 3, ahí en el palacio de Justicia. Sí, ya sabemos. Y entonces me topo con un colega que me dice, suba al buffet. Digo ahora, me dice, no, mañana. Digo, claro. Esa noche yo no cené, no desayuné. Ah, porque usted pensó que era comida. Y en un buffet. Pero usted no es abogado, usted no tiene un buffet de abogado, usted no trabaja. ¿Un qué? Dígame. Y un buffet no es el que pone en una mesa. No, no. Y uno coge un plato y... ¿Hay otro buffet? Mira, ¿dónde...? Hay dos buffets. ¿Cómo es? Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde fue que usted estudió Derecho? ¿Eh? Eh, no. Usted me escuchó. ¿Eh qué? ¿Dónde fue que usted estudió Derecho? Yo fui a la UAC. ¿Ah, qué? Yo me paraba por la ventana y yo hacía mis apuntes. Ah, me imagino. Y yo, de ley yo soy. Que a propósito, voy a someter a la justicia, pero no importa si ande en gifeta, si ande en un... O en carro. En vez de en un carro. En un motor. En un motor, en un camión o un vehículo. Cualquier cosa de esas que ande, voy a someter a la justicia a todo aquel conductor que se para... ¿Cómo que se llama? La raya blanca. En la cedra. En esa, la cedra, la cedra, en esa cosa, porque entonces le impiden el paso a uno. Ah, sí. Y uno tiene que estar, entonces en el momento... Sí, eso está mejorcito ahí. Sí, porque lo que pasa es que en el momento en que uno va, ahí es que carterían a uno. Ajá. A mí me robaron un peine en estos días, un motorista. ¿Un qué? Señor, qué es eso. Y después cuando yo... Un peine. Y ahora tengo que peinarme con la mano. Un peine. Sí, porque ellos se llevan lo que sea para venderlo por lo que sea. No, y me imagino... Y me imagino también que esa persona, ¿qué le iba a llevar a usted? Pues es verdad. ¿Qué le iba a llevar? Eso mismo digo yo, es verdad. Pues yo lo único de valor que tengo soy yo. Pues mira, que voy a someter también a la justicia, con mucho dolor y sin reclamo, a todas las mujeres, sobre todo las esposas de mis compañeros de trabajo, porque se pusieron a regar que iban a aumentar. ¿Y qué pasó? Que gastaron el dinerito del aumento, entonces cuando uno le dice, nada más fue un mil, pero mi amor, si usted pone a decir, entonces ahora en el barrio todo el mundo cree que es verdad que le aumentan a uno. Y entonces el señor de la casa, que es un marvado indolente, sin corazón, es un enano falso, enano recorocho que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos. Ay Dios. Egoísta y presuroso. ¿Está poético usted? No, 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 porque es una canción que me aprendí. Sí, ya veo. Sí, y usted la pate. Me la llevo unita. Muy bien. O ese señor llega y me dice, se le va a aumentar la casa. Pero usted sabe que eso. Digo, aumentele, pues su casa es suya. Exacto. Yo lo que vivo es alquilado aquí. ¿Cuánto que usted quiere aumentármelo a la casa? A mí me dice, mil pesos. A mí me aumentan 900. ¿De dónde yo voy a buscar 100 más para completar mil? Oye, este atraco. Eso forma parte de otro atraco. Del atraco. Claro, porque no puede ser, no puede ser que ahora todo el mundo crea que por los dos chelas que pusieron, uno tiene que repartirlos. No, mira, mira, la que nosotros estamos muy contentos contigo. Ah, ¿conmigo? La atraco. Ah, porque qué sorprende. Entonces, ¿sabes? Uno lee la prensa. Ah, sí. Entonces, vimos en la prensa tu graduación. Ajá. Exactamente. Y entonces, como una forma de desagrado. ¿De desagrado? Digo, de agravio, de desagravio. Y como una forma de arrepentimiento. También. Estoy verdaderamente arrepentido. Ajá. Hemos querido en un esfuerzo, esfuerzo mío solo, pues ninguno quiso cooperar, ninguno quiso ayudar. No me digas. Son todos unos fatales, todos. Ninguno quiso ayudarme. Ajá. Entonces, hemos decidido entregarte una placa. ¿Una placa? De reconocimiento. Ay, por favor. Para que sepas, no, aquí la tengamos. No, me quiero ir porque yo le tengo miedo. No, aquí la tengamos, tu placa. Aquí, tu placa de. Ay, jipeta nueva. Sí, esa es. Ah, pues eso es, señores, jipeta nueva. Esa es tu placa. Voy a seguir estudiando porque si cada vez que me gradúe. Sí. Ahora voy al doctorado a ver si me, jipeta y casa. Mira, jipeta nueva, señores, acabo de ganar. Sabes que yo estoy al mando, estoy al mando un carro. Eso no existe ya. ¿Cómo es la cosa? O se te está entregando tu, se te está entregando tu placa. No, claro, no, tranquilo. Que yo estoy al. Pero está ahí parada la jipeta ya. ¿Cuál? Ahí en el. Eso fue lo que dejaron. Y usted me trajo la placa. Claro. Mire, hágame el favor, mire. ¿Qué hago con él? Hágame el favor. ¿Qué hago con él? Exacto, eso mismo. Pero placa tengo yo. Ya usted no tiene. Y tengo que pagarla encima de. Pero de todo modo, Román anda en el motor, le te lleva. Señores, así comenzamos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Fueron mujeres al sepulcro. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. 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 A los discípulos de tarde, Cristo también se apareció. Les enseñó, les enseñó, la madrugada del domingo. Les enseñó, les enseñó, las cinco llagas, dando la paz y los saludo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. 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 ¡Qué chévere! El pasado miércoles se conmemoró el Día del Trabajador y quién mejor que el propio Pepe Abreu para hablarnos de las reivindicaciones de los trabajadores de República Dominicana. Mientras, conecta con nosotros en las redes sociales. ¡No te muevas! ¡Gracias!